Ya llegó porque llorabas, que es que me andabas buscando Vengo en busca de un amor, aunque sea de contrabando Cuidadito, cuidadito, que soy muy enamorado Soy hijo de don Antonio y padre de más de cuatro Silencio, ranas, que va a cantar el sapo Nomás no se hagan bola, nomás no se hagan bola Y oh, tan bravo, reviéntense una bola Reviéntense una chepa, y chepan que soy yo Y chepan y sepas, tan solo quiero yo Música Un pajarillo dorado me vino a contar tu historia El pajarillo era de oro, de oro puro y macizo Que dijo que pa' quererte yo nunca tendría permiso De lejas tierras el vino, del mero fondo de su alma Y pronto me dio el consejo, que dejara de adorarla Que solo el oro macizo, sería razón para amarla Quiero una milita de oro Para comprarle los besos, quiero el corazón a mi chata Quiero una milita de oro No le aunque sea de sapiro, para comprar los besitos De la que tanto suspiro Música Música Ay amigo, que crees que pasó Se me fue la que tanto adoró Un papel me dejó en el pudor Y una foto tirado en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco lenglones Pero el llanto cubrió mi escupida Y lloré como lloran los hombres Yo lo sé Que le debo la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice Que dejo el apóstol Para que mis ojos lo dieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música 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 Han pasado muchos años en mi vida Y me duelen las palabras que les canto Desde chico he sufrido una pena Que mi madre me trataba como extraño Me daba envidia con mis primos y amigos Que sus madres les hablaban con cariño Yo sufría con mirar la diferencia Y por eso yo lloraba como un niño Es muy triste que yo me sienta de este modo Ay que vida tan horrible que dolor Pero hay madres que no quieren a sus hijos Dios lo sabe Que no les tienen amor Nunca tuve Los amores De mi madre Yo lo digo Y con dolor Hasta lo grito No te olvides Mamacita De mi vida Que tan bien Yo nací pa' ser tu hijito Debí llegar Y sentir La presencia De un ser Desconocido Debí llegar Y sentir Lo que nunca Jamás Había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen Las costumbres Jornales Las weight Las�� Sig Las 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué gusto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por andar navegando en el mundo casi casi llegué a criminal Me olvidé que en mi casa tenían lindos seres a quien adorar Hoy que vuelvo a tener en mis brazos el amor que yo quiero y que adoro Por mi negro pasado lo pido mil perdones al mundo y a Dios Donde queden clavadas las cruces de mis padres y seres queridos Ay, quiero también que me entierren y me brinden el último adiós I know you're lovely I don't know what I can do I know you're unhappy You love everybody but you You love everybody but you You want everyone but you Cuando no estoy contigo yo quiero estar ahí Y siempre en mi mente tú estás Recuerda vida que mi amor por ti no cambiará Cuando no estoy contigo yo quiero estar ahí Yes, you know When I'm not loving you I'm willing to Pama no quiero Ni tampoco busco dinero Fama la tuve en el mundo Fama nada me dio Fama no quiero Fama no quiero Fama no quiero Fama no quiero Corazón de mi vida Como te quiero yo a ti Y si estás a mi lado El mundo lo eres pa' mi Porque tú y tus caricias me dieron el amor que pedí Y si tú me dejaras ya nada seria de mí Cada vez que me miras loco me siento por ti Y si tú me besaras yo también te beso a ti Porque dos corazones unidos es el amor de tu y yo Porque el amor sincero tú no eres para mí Yo soy tuyo y siempre seré No permitas que pierda la fe El maligno me quiere sentar Yo soy tuyo y siempre seré El día que llegué yo aquí chiquitita te encontré Dijiste yo te quiero jovencita yo lo sé Tu amor es como una luz que a mi vida llegó Y nada en este mundo podría separarnos Muchacha Güerita Tú sabes que también te quiero a ti Tu amor es como una luz que a mi vida llegó Chiquitita tu amorcito es para mí Muchacha Muchacha Güerita Tú sabes que también te quiero a ti Tu amor es solo para mí Porque mucho te amo yo Chiquitita tu amorcito es para mí Yo les quiero sugerir si se quieren divertir una que otra cervecita Pa' que salga más barato Pa' que salga más barato Cuando más picado estoy Voy al Sports Bar de Pocuaque La Cantina del Chamisa Y también al Red Steakhouse Me voy para Incasechencho Luego paso por la Delta Y luego me doy la vuelta A la barra de la chela Y además mencionaré Que por cierto ya cerraron El lugar de Juan Valencia Y la Cantina del Rancho Donde siempre yo encontraba Varias de muchas movidas Pues había de ver ginaje Se encontraban muchas chavas Y eran todas ponedoras El party time le decía Me acuerdo de los amigos Había pleito a todas horas Un relaje en los mitotes Que bonito se ponía Pero ay, ay, ay Trastraviábamos nosotros al salir Y las pollas iban caracaqueando ¡Gracias!